Directivos e invitados especiales se dieron cita en la apertura de la agencia Lexus en San Pedro Garza García. Lexus es una marca automotriz premium japonesa con 30 años de trayectoria y presencia en más de 90 países que llegó a México en diciembre del año pasado. Clever celebró la llegada de la marca a su portafolio luego de una espera de casi 14 años. La apertura de Lexus Monterrey cierra el ciclo de aperturas de la marca en el país con cinco agencias en total, siendo Lexus Monterrey la única en el norte y además la agencia más grande y lujosa de Latinoamérica. Una de las grandes características que los distingue en el mercado es que sus modelos unen innovación y lujo, convirtiéndose así en una marca de primer nivel. Cada vehículo está diseñado bajo el concepto artístico de Takumi que se refiere al arte de comprometerse con el más mínimo detalle, al añadir la delicadeza del tacto humano a todos los aspectos del diseño. Lexus además de tener el mejor producto, tiene las mejores experiencias. La filosofía de lo motonashi, lo motonashi es hospitalidad en japonés. Nosotros nos vamos a desvivir por atender a nuestros invitados como si estuvieran en su propia casa. Conoce la nueva agencia y sus modelos de Lexus en Avenida Vasconcelos 154A, Zona Campestre, en San Pedro Garza García. ¡Gracias! ¡Gracias!